Música 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 Después de la elección, aprueba nueva constitución Las mismas cosas, solo escritas diferentes Pero cambiando a dudas palabras Leyendo que nos comemos el fetico de una nueva, ya saben que ¡Yay! ¡Yay! ¡El poder con los hombres! ¡Destruiremos el poder! ¡Dinestados los defensores! ¡No economía, no cohesión! Lo que nos trae de esta quinta república Hambre, más miseria, más corrupción Ya no queremos más poliquería Ellos se unen, pretenden estar juntos Pero ya tú ves, todas las peleas, rendirás ambición de poder ¡Yay! ¡Yay! ¡El poder con los hombres! ¡Destruiremos el poder! ¡Dinestados los defensores! ¡Autonomía, no cohesión! ¡Vámonía, no cohesión! ¡P Dogueño, no cohesión! ¡Denestados los defensores! ¡Nos de renacidados, la compañía grande! ¡Nos dos defensores! ¡Esta con el poder con los defensores! ¡Denestados los defensores! ¡Hace con la ciudad! Compré inventando con los animales, probando sus productos capitales, con el compre, no le compre, no le compre, evita sus productos, evita el consumo. Político social, con la compañía, sin continuidad tendremos libertad. Político social, con el compre, no le compre, no le compre, evita sus productos, evita el consumo. Político social, con el compre, no le 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 compre. Manipulando, meten con vuestros testimonios, acerca de una creencia, de una religión atadora. Personas víctimas de un mundo inhumano, no pueden seguir atados creyendo, que nos salvará una religión que existe. Solo material, busca tu dinero, lo quieren para ellos, te quieren dormido y poniéndote en su cuenta deidad. No te dejes convertir por esta corte y esta idea, la religión es el opción de los pueblos, es el opción de los pueblos. No te dejes convertir por esta corte y esta idea, la religión es el opción de los pueblos. No te dejes convertir por esta corte y esta idea, la religión es el opción de los pueblos. En cuenta que algún día ya no estarás, ni llorarás la especie. Si no te pides nada, ni todo lo que te lo deis con todos los recursos, el hombre felizmente puede estar. Felizmente puede estar. Abusando de todo lo que hay Desde el siglo XX La mitad de ellos ya no está Ya no existe el mar en ya Buscamos terrativas Los bosques podremos salvar Y así evitar el genocidio tropical ¡Genocidio tropical! ¡Gracias por ver el video!